¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay que protestar! ¡Porque está bien expulsado Reina! ¡Está bien expulsado Reina! ¡Pegó una patada sin pelota desde atrás! ¡Perdió la cabeza Reina! ¡Está bien expulsado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dio caña en internet! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero arriba de Guosta! Linares que se va al piso Vizal, balotable, quita del 5 Recupera, entregando para Rodríguez Vete, la pelota, larga Rodríguez para López Pacha Juan Manuel, se ve encerraria Enganchó, está el empate, acaso remontó ¡Gol! 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 ¡Tename! ¡Gol! ¡De Rivalavia! Juan Juan Manuel López Recibió un notable pase De Rodríguez, tiene 40 metros Lo encaró a Lucanera, se frenó Subitamente, lo sacó a pasear al 2 Buscó el perfil, allí Entrando al área por el vértice izquierdo Cuando el arquero Estaba en la duda De salir O quedarse 40 Rabote Interesos Rastrero Tío Junto al segundo Cayo Para estremecer el corozo De mil cabezas Ribadou Y empata Cabezosa de él Para sacarla Recupera Arbó Juega para Rodríguez Rodríguez que va El flaco de Cervabuena Que se saca con el brazo Allí A un hombre también Al segundo La tiene Enganchó este Bacetero Ante el área de la gente Cambia de flecha Notable Para Caleno Para Caleno Para el segundo Se viene Caleno Se mete en el área Rebantó Caleno Fuera 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 Ante el uno de la gente Pero toda la generosía Toda la calidad Del flaco de Rodríguez Se va para alinear El puerto del área La marca de Herbón Complementa y santa entrega Para Bisalva Largo envío Para López Que pica gritado Va para el segundo López Va para el segundo López Así está Puebla Está remata Fuera 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 Un disparo de López Contra el primer callo Limpia el terreno Para Rodríguez Tiempo a Bisalva Juego para el flaco de Rodríguez Que le va a tener un ratito Entre la marca de Sheffern Por un lado Para el otro Caracolí con la pelota Intenta meter la larga Sacó de la marca Y va Rodríguez Y va Adelantó El envío Su pelota Bien al número De Lugarina Que le encuade Rodríguez Se metió en el área Y le terminó Quitando Díaz Vendor Chocaron Mirá vos Entre Lugarina y Sheffern No hay tiempo para más Se acabó lo que se daba Terminó el primer tiempo Caliente 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 Primer tiempo En el corazón De la cacha Sarmiento Con Chifur Un espectador El gol Lucenal Que mire el arco Asistente Como diciendo Vox 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 Y sin quechar En definitiva Reynoso El profe Que escucha Y Caceres También El mata Al mismo tiempo Tocó allá Rivaria Santinero Devolvieron la pelota Arbita De la cacha Recupera Linares Pero le quito a Bichalba Bichalba Que le va a soltar Sí Por derecha Para Rodríguez Notable Anticipo de Bichalba La talla El flaco Y Rodríguez Piensa y ejecuta Pase contra El área Para que rechace Dambonera La presiona Le quito Y Santa Cara Y Santa Para el segundo Grítelo Grítelo La tocó Allí está Angulo cerrado Y Santa Vestió el centro La atacaron Le quedó Para López Media vuelta De López Media vuelta López Estefanó Para el correr Estefanó Para el correr Arranca Caceres Por acá Se traslatiraron Vino Sobre el fondo Justamente ganó Vestió el centro Contra el área Cabezió Vancobri arriba 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 Se viene Este buen equipo Este buen equipo De San Sirena Buscando el segundo En 29 minutos Centro contra el área Donde mueren las palabras Se le escapa Quinteros Ahí, 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 ahí Remataron contra el área Con Quinteros Que la etapa Quedó una más Otro delifado Gol Gol De San Sirena Díaz Bender Díaz Bender Luego de una salida Fallada De Quinteros Establece Dos a uno Ahora Ahora a sufrir Mis amigos Total 16 minutos Dos a uno El partido Nicolás Díaz Bender Entre mil piernas Pasó la pelota De cuentas Antena Que gana dos a uno Este parcial Muchachos Ya trabaja la medialuna Con su marchado Defensivo Quinteros Le pegó Linares Pegó el traveseño Y fue Apenas arriba Del traveseño Quinteros Le hacía vista Buen disparo Dos a dos a uno Se subieron los vechizos Se subieron los vechizos A la garganta De los hombres Que están en el colozo Si vino a ver un trámite Lejos Está de serlo Porque hay un gran equipo Enfrente Cuando se viene López Recupera Vartiganes La tiró para López 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 Se abrió López 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 Y el rebate Afuera 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 Canelo Que la tira La boca Va a cobre La puerta De la área Va a cobre Quinta Vaya Recupera Adelma El picho Le quedó Un hombre Va a Vaya Vaya Quinteros Quinteros Se jugó La piel Y después Hermón La saca Y queda Y no más Y Hermón La tiene que sacar Y Hermón La tiene que sacar Y al corno Hermón Al corno Hermón Pasó de todo En el área Quinteros 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 Se quedó Con el cabezazo Amacha Que la engañó Amacha Fue el picho Recuperó Y Santa Y Santa Que la trae Y Santa Que la puede Con la barca Roba La sentira La suerte Campo arriba Miravol Aparece Maccobri También Fuego Y Fuego Pero Maccobri Gol Gol De San Sireno Maccobri En el minuto 44 Y a sufrir Maccobri Que le pucca Y a sufrir 44 minutos Se equivocó La salida Y Santa En la mitad De la cancha Maccobri Que le pucca 3 a 1 Sustenso La noche Ya nada Está en calma 3 Tire San Sirena 1 Rivavia Cuántos minutos Adiciona A ver La cancha Estamos de pasión Centro Por el minuto Quinera La traición Para ir Contro el área Metió en centro Quintero 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 Y después Y después La hunde En el córner Canelo Tenga la otra Y Juanchito Por el medio Y Santa Arranca López Los córneres Linares Va López Va Y para Chavia Se tiene que ir Linares Viejo Se tiene que ir Linares Roca Para Linares Tiro libre De Martín Sedonaria López Que la tiene Va a encarar Va a encarar Va a encarar Y va a encarar López Y espera Que pase Y la tiene López López Que va contra el fondo Va a tenerlo López Lo empuja De López Que siga Vico Al árbitro Ganó Rivavia Clasificó La final Ha clasificado La final Rivavia Pero claro Los tirantes Sufrir y Como Un muy buen equipo De la chingera Rivavia Que alegría 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 Gracias por ver el video.